Música Yo, ¿qué está pasando? Bienvenidos a otro vlog Ahí está la criatura Aquí, ahí dentro Se pasa pateando, ahora es karateka Bendito, pero hablando de la criatura A Kari le acaban de acribillar los brazos hoy Pero bendito Dos y dos Dos pinchazos en cada brazo Kari está en el laboratorio desde las seis de la mañana ¿Verdad? Seguirá Desde seis a diez Suerte que es aquí al lado, bueno Que vas a pie Pero Porque era de noche cuando salí Estaba durmiendo ¿Qué te hicieron, Kari? A probar la glucosa de tres Mira, mira para allá Esto se me está poniendo rietos ¡Cabrón! Bendito Esta vez lo sentí todo Mira para allá Todo el mundo me ¿Y acá? Todo el mundo puso su mano ahí ¿Se te está poniendo negro o sí? Sí Mira, aquí tengo dos Y esto yo creo que lo pusieron en el mismo sitio Sí, sí, uno al lado del otro Yo creo Y esta es la segunda vez que te hacen eso, ¿verdad? Sí, pero esta vez me tengo que tomar el potecito completo 100 miligramos 100, no Sí, era 100 gramos Lo que sea Lo que sea Es súper dulce En ayuno ¿Y el resultado es cuándo? Bueno, como en 72 O no Esperemos que todo salga bien Anyway, todo con la barriga, todo va bien hasta ahora Pues antes de continuar con nuestro día Llegó un paquete Ayer que lo fuimos a buscar ¿Ya crees que lo abrió? Ah, yo soy desesperada Chicas, no tiene paciencia para esperar Y es Ese Eso es como un álbum, ¿verdad? Un álbum de fotos Hecho a mano Qué bruta Y tiene los meses Para ponerle las fotitos Ah, para ponerle las fotitos Para ponerle las fotitos Qué chulería ¿Dónde? ¿Quién fue la persona que nos envió eso? Ese nos envió Mirelis Scrap y Mas Mirelis Scrap y Mas Lo vamos a poner aquí Para que usted lo vea Y lo siga ahí Así que gracias a Mirelis Deja que ustedes vean Llegaron los uniformes de Resistance de ciclismo Se los voy a enseñar ahorita Este es el de los hermanos Oriol Tengo aquí Una calle llena de uniformes Toda la información acerca de eso más adelante Voy a entregar unos hoy Tengo que hacer par de cosas Así que vamos a tratar de no perder tiempo Vámonos para la calle Estamos llegando Damas y caballeros A Monte Hiedra Hace tiempo que no ven Yo de verdad que Yo estuve viajando para aquí Casi por tres años Para ahí Específicamente para ese Chili Donde yo trabajé por mucho tiempo Y pues Hace tiempo que no venía para acá Me voy a estacionar por aquí Porque vamos a hacer una A tratar de conseguir Bueno, qué difícil es conseguir Chores Pantarones cortos Que se vean bien Tú sabes Que no se vean de caco Y no se vean tampoco de totón De estudiante De O sea De estos que se Como que mis papás son abogados Que se visten así Como con los bermuditas Así Ponen fotos en Facebook Así que dice Dominguito tropical Y están como en unos mocacines En la montaña de Puerto Rico Pues no quiero ese tipo de cortos Vamos a ver si consigo algo Ves Estos son los pantalones Que yo me refiero De Hijo de abogado O médico Mira qué chulería Qué cosa más linda Qué lindo Salimos Conseguimos algo Conseguimos No salimos con las manos vacías Y me controlé Hubo unos zapatos que me gustaron Y no los compré Bien Me siento orgulloso de mí mismo Pienso que voy a venir mañana Anyway Ok Quiero que vean Con lo que me encontré Cuando estaba saliendo No sé de dónde No sé de dónde vienen Honestamente Pero Quisiera saber De dónde es que están llegando Ese tipo de turistas A Puerto Rico Cuando yo pasé La chica No tenía puesto El pañito ese Literalmente tenía La hendija Del culo por fuera Literalmente Sabe Todo por fuera Pequeño detalle Para Pues Seguir Durante el día Vámonos Llegamos a hacer La primera entrega Esta fue la primera persona Que lo pagó Sin pedirle el dinero Me envió a los chavos Aquí está Primera entrega Del uniforme De Resistance Company Yes Todavía nadie lo ha visto Se los voy a enseñar ahorita Abre Abrelo ahí Enseñalo ahí Para que la gente vea El uniforme de calidad Digo Eso no es como Eso está hecho Eso está hecho Bajo Racing A pare No es como Que Resistance Hizo el uniforme Simplemente el diseño Desde López Mateos Guadalajara Güey Era para allá Que clase La fina El detallito Este de aquí Resistance Company Viste No me piso Es exclusivo Eso es auspiciador exclusivo Cortito Está fino El bip Está brutal también ¿Viste? Eso es ahí Como transparente Sí Eso es como Una mallita ahí El pato está brutal Bueno también Así que ahí está Resistance Company El primero Oficialmente entregado Los otros ya van De camino Para huevo Will Ángel Todavía falta Entregarle más A los Oriol Hay par Yo sé que usted Se está preguntando ¿Van a haber más uniformes? Eso depende de usted Si usted quiere uniformes Hacemos uniformes Si no quiere uniformes No hacemos más ¿Verdad? Si usted quiere Nosotros mandamos a hacer más Usted me dice Me escribe Me escribe a través De la página De Resistance Company Y underscore Arroba Resistance Arroba ¿Cómo es? Arroba Resistance Underscore CO Usted me escribe ahí Y nosotros decidimos Hacemos más Otra noticia Ya es la semana que viene Viernes o Marte Ah pues Hoy es huevo Usted va a ver estos hueves Ya va a estar por ahí Próximamente va a estar por ahí Así que pendiente ¿Tú diriste ya lo que es? No, no, no Un casco Unas batillas Unas medias No, la gente sabe que es una bicicleta Ah Sí, sí Usted sabe que es una bicicleta Pero no saben cuál es Porque está la Madon Está la Domain Está la Emonda Puede ser otra La Eléctrica La E-Caliber Una Eléctrica La Eléctrica Como esa Sí La Domain O sea Viene algo por ahí Se supone que llega entre Mañana viernes O El lunes La próxima semana lunes Vamos a ver Bueno, me voy Con gorrita nueva Fina Que combina con la camisa Uniforme nuevo Y lo más importante Goma nueva Porque ya la que tengo Ustedes la vieron Lo que tiene son Inyecciones por todas partes Así que XR2 es lo que hay Y estoy en espera De cuáles XR3 XR3 2.4 2.4 Pendiente que eso viene por ahí La última vez que corrí con Jacob Por poco se nos muere Gio Entonces que todavía La gente me pregunta Bueno Armando mismo me preguntó Que como yo Tire mucho cuidado Julián Pues si yo sabía Que se iba a caer Y yo lo vi mal Por las malangas Para adentro Hasta Dios Y a vos Ya bien Sí hubo Oye Todo el mundo sabe Que Ya los Panamericanos Están ahí Entonces yo pongo A Gio cayendo Empezando un video Me dicen que el teléfono Y yo no para a sonar Por 24 horas Ya estamos cogiendo pasajes Con recuperación Y ya Es todo chévere Y ya suena Y suena Y suena Y yo no voy a decir eso Ahora Si yo no llego a esquivar A Gio Una mano se le jode ¿Sabes? Sí Con el nunca Espera Estamos pasándola chévere Hoy Nene Nos trae Nos trae como Porca ropa Ahí Gracias a Dios Que iba a ser suave Pero yo dije Tengo que soltar piernas No, no Suavecito Sí Suave no venir Pero Lo importante es compartir Para correr solo En Obrega Al fondo No importa cuántas veces Pase por aquí Les voy a enseñar Esta vista Porque es Me encanta Esta vista Miren eso Esto parece una foto Esto parece de mentira Esto es lo que no es bonito Las fucking cuestas Que hay por aquí Pero si usted quiere mejorar Usted tiene que subir No hay forma De otra ¿Sabes? A mí me Mucha gente me dice No, ¿qué? Haché Es que yo no subo bien ¿Cuántas veces subes a la semana? Haché Ninguna No vas a mejorar nunca La subida Tiene que subir Y usted va a mejorar Acabo de llegar de entrenar Y me acabo de encontrar Con esta foto Que me mandó Manuel Ustedes pueden saber ya Lo que hay en esa caja Así que próximamente Esperen un vlog Bien salvaje Con la bicicleta nueva Suscríbete Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!